El paro de 48 horas inició esta jornada hasta el viernes por parte del sector salud, ocasionando un perjuicio para la sociedad que demanda atención. Le mostré de emergencia a mi hijo y de los chingas y hasta ahora una tensión. ¿Qué le han dicho? Me han dicho que no hay atención, ahorita está botado al suelo mi hijo, hasta ahora no está en corcho, nomás está botado. Tal es el caso del hijo de la señora Natividad Huanca y Lucas Laime, oriundos de Yungas, que esperaban desde las 5 de la madrugada hasta más de las 10 de la mañana para la atención por el envenenamiento de su hijo, quien esperaba en emergencias del hospital de clínicas. Los médicos brillaban por su ausencia. La familia indicó que los médicos que atienden emergencias en el hospital de clínicas solo decían que ya no estaban de turno, por lo que la familia, que vino desde los Yungas por esta desgracia, mostró su indignación e impotencia por la negativa de médicos para salvar la vida de su primogénito. No, no solucionan nada, no la han puesto hasta ahora nada, ni lavaje. ¿Qué le dicen pero los médicos? Los médicos dicen ahorita, ahorita, ya, ahorita, ya, han tenido que esperar hasta que cambie otro turno. Ahora los que vienen, digamos, los visitadores de los médicos, dicen. Este no es el único caso. Varias personas que esperaban ser atendidas cuestionaron el paro injustificado de médicos que están en contra del Seguro Universal de Salud, donde más de 5 millones de personas serán beneficiadas. Sí, pero los médicos no quieren atender. Ahorita una señora con su estómago hinchado está saliendo. No le quieren atender en ahí. Estamos diciendo ahorita. Y no es este hospital para los pobres, es para los ricos, cualquier cantidad de medicamentos piden. O sea, esta mañana le hemos traído a mi hermana de madrugada, así de emergencia. Y no, hasta el momento no le están atendiendo. Mi hermana sigue sentada en una silla y con todo hemos sacado ya todos los análisis que nos han pedido, todos nos han hecho corretear. Y sigue mi hermana sentada, botada ahí, nadie le puede atender. ¿Qué es lo que le dicen los médicos? Los médicos me dicen, espere, 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 es lo único que saben nada más. Las inscripciones para este seguro continúan en todo el país.